Bienvenidos, bienvenidas a este espacio El Batazo de Cuba Información. El diario The New York Times recomendaba hace unos días viajar a Cuba. Cuba es uno de los destinos de referencia, según las páginas de este diario norteamericano. Y Mas Lechnik, este luchador contra el bloqueo a Cuba desde las fauces de Miami, decía en un tuit, El diario The New York Times recomienda a los norteamericanos viajar a Cuba, pero el gobierno de Estados Unidos lo prohíbe. Ese diario debiera hacer ahora un editorial condenando tan absurda prohibición y en caliente. Bueno, pues así son las cosas, porque ¿de qué sirve que un diario de referencia muy leído y con un nivel importante de influencia esté recomendando viajar a Cuba? Si las leyes del bloqueo de Estados Unidos lo prohíben o lo restringen de tal manera a una serie de pequeñas licencias de viaje, ninguna de ellas, por cierto, de turismo, pues realmente prácticamente lo prohíben. Este es el primero de los temas que nos va a servir de introducción a una pequeña polémica aireada por parte de los diarios digitales con el nombre de Cuba en su nombre, que son financiados por el gobierno de Estados Unidos, polémica contra una persona, una actriz española a la que se le ocurrió, fíjense qué pecado decir que estaba muy a gusto como turista en Cuba. Bueno, pues comenzamos nuestro espacio del batazo. Bueno, aquí lo que está claro es que Estados Unidos busca, en la administración norteamericana, busca contentar a esa mafia política del sur de la Florida que es ultraderechista, ultrarrecancitrante, que quieren mantener ese, recrudecer en bloqueo las medidas, esas 243 medidas que adoptó la administración Trump para ahogar a la economía cubana y, a través de ella, bueno, derrotar a la revolución. Hay que tener en cuenta, José, que esta administración de Joe Biden no ha movido prácticamente nada. Ahora hay, bueno, sí, conversaciones en distintas áreas, hay, digamos, una flexibilización en algunos temas, pero el conjunto está ahí. O sea, ese recrudecimiento en bloqueo, con esas 243 medidas, incluso muchas de ellas, en el medio de la pandemia, un acto criminal, sin dudas, están vigentes, están prácticamente intactas. Entonces, lo que está hablando Max Lechner, lo que denuncia, es que Estados Unidos tiene una actitud, está teniendo una actitud hipócrita con respecto a las relaciones con Cuba. El New York Times, prestigioso diario estadounidense, habla de, y alimenta o anima a viajar a Cuba, a hacer turismo en Cuba. Sin embargo, Estados Unidos lo prohíbe. Lo prohíbe precisamente por eso, porque están vigentes esas 243 medidas y quieren, hay también una perspectiva en cuanto a las elecciones, la politiquería, que le sería un obstáculo de cara a las próximas elecciones, suavizar, flexibilizar, o sencillamente derogar esas 243 medidas, porque ahí está esa mafia política del sur de la Florida, que determina también en las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, cualquier persona que estudie un poco toda la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde el triunfo de la revolución, sabe perfectamente que hay un tema que Estados Unidos, por el que no pasa jamás, y es el levantamiento del bloqueo, porque saben que el bloqueo, y en este caso el bloqueo a los ingresos por turismo, que serían muy importantes si hubiera turismo de Estados Unidos, esa es la pieza clave para su chantaje político a Cuba desde hace 60 años. Bueno, turismo a Cuba, la actriz Melanie Olivares, una persona muy conocida por su protagonismo en series de televisión como Aida, hacía turismo a Cuba, sacaba en Instagram una serie de fotografías normales, las que toma cualquier turista en una playa de Cuba, con niños, niñas, con sus familiares, etc., diciendo que Cuba es un sitio muy bonito, maravilloso, etc. Bueno, automáticamente lo que le cayó, todo este enjambre de medios digitales pagados por el gobierno de Estados Unidos, como es el caso del diario de Cuba, es el caso de ADN Cuba, etc., etc., todo, repito, pagados por el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID y la NET, si no, no existirían estos medios, ellos hicieron una especie de campaña contra su imagen, con insultos de todo tipo, simplemente por decir que había hecho turismo a Cuba y por no hablar de política ni a favor ni en contra de ningún tipo. Y ahí se metieron, pues, ¿quién se metió? Pues, personajes como Beatriz Luengo y Jotuel Romero, que curiosamente, curiosamente, en el año 2018, nosotros mismos, en Cuba Información, yo estuve presente, actuaron en Cuba en un acto del CNSEX, es decir, de una entidad oficial, allí ellos tampoco hablaron de política, por cierto. Ellos también se han hecho fotografías hace unos años haciendo turismo en Cuba, han grabado videoclips y en aquel momento nadie les criticó por no hablar en contra del gobierno cubano. Bueno, es una hipocresía absoluta. Leemos como Beatriz Luengo en su página de Facebook o de Instagram dice «El regocijo del ego no está por encima de los derechos humanos», le critica a la actriz Melanie Olivares. «Qué pena que no hayas aprovechado el viaje para hablar de las necesidades que sufren los cubanos, la falta de medicamentos y alimentos». Curiosamente, su pareja, que al final son un tándem político-musical, se ha entrevistado dos veces, según él ha dicho, con Joe Biden. Me gustaría saber si él le ha pedido que levante las sanciones para que precisamente haya medicamentos y alimentos para el pueblo cubano o sencillamente ha hecho todo lo contrario, pedir más sanciones, más bloqueo y más asfixia económica contra su propio pueblo. Sí, bueno, aquí vemos una vez más cómo los que hablan de libertad de expresión, entre otras cosas, no la practican porque si una española, una ciudadana española como de cualquier otro lugar del mundo, pero concretamente de España, en este caso, viaja a Cuba y habla desde una postura honesta, de lo que ve, lo que disfrutó, no mete ningún elemento de política, no se refiere sencillamente lo que disfrutó, lo que vivió y es atacada por expresar eso, pues bueno, ahí está está clara la catadura moral de esta gente, esta señora pues tiene una ignorancia absoluta de lo que es Cuba, de los procesos históricos y de lo que es el pueblo cubano y lo que significa la revolución cubana para la mayoría del pueblo cubano, entonces habla desde su odio, desde su ignorancia y desde la miseria intelectual que la anima, que tiene, contra algo que sí, que si los cubanos, claro, ponen la situación de Cuba en una situación extrema, límite, ya quisiera saber qué diría si esta misma persona en vez de ir a Cuba va a Perú ahora, que hubiese, hacer turismo al Machu Picchu, a hacer turismo en Perú, a ver qué opinión le merecía, pero bueno, ahí que lo que vemos es también el tema de egos y la indigencia, la indigencia intelectual, la indigencia incluso moral, porque hablar de las necesidades que tiene el pueblo cubano y no mencionar cómo hacen estos servidores a los intereses del imperialismo, no hablar del bloqueo económico, financiero y comercial que causa los sufrimientos precisamente al pueblo cubano, ellos que lucran del sufrimiento del pueblo cubano y no condenan una política criminal como la que es Estados Unidos, es sencillamente una actitud cínica, hipócrita y miserable. Bueno, y una actitud colonialista, porque dice también cuando Cuba sea libre, espero que no te sumes al carro de los que ayudaron a liberar a esos pobres seres humanos, pobrecitos los cubanos, que merecen dignidad, la dignidad de agachar la cabeza y rendirse ante el bloqueo de Estados Unidos y merecen tener sus propias AIDAS y UPAS, UPADANCE, merecen tantas cosas que no tienen, para que no entienda esta frase, AIDAS y UPAS, AIDAS es la serie que protagonizaba Melania Olivares y que supuestamente según esta Beatriz Duengo no tienen en Cuba, en Cuba necesitan tener una serie española para ser felices, aclarar que en Cuba ven AIDAS, UPADANCE y todas esas series a través de otra serie de canales e incluso, pero bueno, pero esta mujer yo creo que está un poco desactualizada, hace mucho que no va a Cuba, etc. ampliamente, ampliamente. Y se supone que necesitan tener estas series españolas para ser personas, para abrir sus mentes, bueno, no sé, me parece un poco neocolonial todo esto, Totalmente, totalmente, pero es que ahí está el desconocimiento de la historia de Cuba, lo que fue el período neocolonial cuando se materializó la intervención, oportunista intervención de los Estados Unidos en las luchas del pueblo cubano contra el colonialismo español y lo que vino después con la enmienda Platt, etc., la historia de Cuba está plagada de heroísmo, de heroísmo por la plena soberanía, por la independencia del pueblo cubano, por la libertad del país, del pueblo cubano y eso se logró el 1 de enero de 1959 y esta señora lo está hablando, retrotrayendo al país a la época neocolonial que no queremos, entonces, ahí se ve que está, bueno, influida e intoxicada por la propaganda mediática y la guerra mediática que se ejerce contra Cuba y ellos son parte de esa guerra mediática con estas estupideces. Influida además por un ignorante como Yotuel Romero. Frank Enrique nos dice, en pleno acto de hipocresía los Estados Unidos bloquean la economía cubana y critican la gestión del gobierno de la isla. Es como apretar el cuello de una persona y preguntarle por qué nos respira. Los jóvenes cubanos amamos la revolución y pedimos el fin del bloqueo. Y otro que tiene que ver con el bloqueo que sufre Venezuela, un bloqueo tan brutal o más que el de Cuba. ¿Por qué la oposición venezolana no convoca marchas a la sede de la Unión Europea y la embajada americana en Caracas? Recordemos que Venezuela está también sancionada no solamente por Estados Unidos sino también por la Unión Europea. ¿Para exigir que levanten las sanciones y el pueblo venezolano pueda tener salarios dignos? ¿O es que solo convocan con fines politiqueros? Se refiere a ciertas protestas que ha habido en favor del aumento de salarios en Venezuela. Y recordar la enorme hipocresía de todos estos artistas del Star System latino cuando les recordamos lo que ocurre en Perú. ¿Dónde están ahora los Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juanes, Luis Fonsi, Paulina, Rubio, etcétera, etcétera, cantando un concierto Perú-Ed-Light? Artistas a la orden del imperio para su patio trasero. Habría que meter en esta lista de nuestro amigo Aníbal Garzón, también a Beatriz Duengo y a Yotuel Romero. Sí, indudablemente aquí vemos el doble rasero y la hipocresía supina inmensa de todos los grandes medios de manipulación y desinformación masiva al servicio de de la política criminal, genocida, hegemónica de los Estados Unidos. de las distintas administraciones de Estados Unidos. O sea, es el centro donde se divulga, donde se orienta, donde se exige políticas en favor de sus intereses y contra los intereses de los pueblos. en el caso de Perú hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe, muchos, pero el más reciente que está ahora en, digamos, como se dice en Cuba, en Candela. 50 muertes 50 muertes ahora y yo estuve viendo en estos días, hacía como dos años no veía las noticias de los canales españoles, vi la 1, vi la 5, la antena 3, no aparece, el tema de Perú concretamente, muy por encima no hay una expresión como esta, régimen, represión, dictadura, nada, no aparece nada. Violación de derechos humanos. violación de derechos humanos, no, sencillamente que los manifestantes, han salido manifestantes y hay tantos muertos. No hay una crítica, no aparece un editorial, no aparece una condena, no, 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 para nada, para nada. Ahí ven y comparado con las manifestaciones del pasado, ya van casi dos años, del 11J, como se llama, cómo se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo eso que ya pasó y que no ha vuelto a ocurrir. Bueno, de Perú, silencio, silencio, cobarde, porque responde a lo que se diseña al mandato de la Casa Blanca y sus grandes y poderosos, indudablemente, medios de comunicación. De Perú, nada, y hay muertos incluso asesinados por las fuerzas policiales y el ejército, hay testimonio de personas, a quemarropa, le han disparado 18 muertos, a quemarropa, de la policía hacia los manifestantes que reclaman la salida de una golpita, esta presidenta, entre comillas, cuando asumió, entre comillas, el mando, la primera visita que recibió fue de la embajada, la embajadora de Estados Unidos en Perú, y eso lo dice todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, y es nuestro deber, exponerlo, denunciarlo y condenarlo. Un pequeño repaso también a lo que ocurrió en Brasil hace una semana. Dice Osmani Sánchez, lo más triste de todo es que una parte de los manifestantes bolsonaristas en Brasil están defendiendo los intereses de una clase a la que no pertenecen. Bueno, él se está refiriendo a cómo la extrema derecha en general moviliza a una parte de la clase trabajadora, incluso de personas que están en la economía informal, es decir, personas cuyos intereses no los defiende precisamente la derecha sino la izquierda, pero son utilizados y son convencidos por gente como Bolsonaro o Trump para ser, digamos, su vanguardia, su ariete, en este caso, contra un gobierno progresista. Y un segundo tuit, yo creo que Esperanzador de Nancho Lemus dice, asumieron en el gobierno de Lula oficial a Aniel Franco, hermana de Mariel Franco, aquella activista feminista asesinada y desde ahora es la ministra de Igualdad Racial y también lo hizo Guajaja Sonia, la coordinadora que comandará el primer ministerio de los pueblos indígenas de la historia de Brasil. Bueno, hay un hecho que se repite, tenemos que decirlo también. Aquí está, digamos, en juego, en el tablero, la unidad latinoamericana y caribeña. O sea, la unidad de los pueblos, ese anhelo que lleva, bueno, que está pendiente, está pendiente de lograr, de concretar, es el sueño de Bolívar, el sueño de Martí y de los grandes próceres latinoamericanos y caribeños. Hay algo que se repite en la historia y en esta, en la historia contemporánea, podemos decir, es, primero, estamos hablando de poblaciones que no tienen cultura política, no tienen conocimiento de política ni de la geopolítica regional. Entonces, un arma que han utilizado y que repiten es el monstruo del comunismo. O sea, un gobierno progresista de izquierda, algunos miembros con posiciones de izquierda, pero bueno, progresista, le dicen comunista. O sea, asusan el miedo al comunismo y eso incluso personas humildes, trabajadores, que no tienen nada, que son explotados, pero ellos no saben que son explotados, pero aparte de eso, no tienen nada y le dicen el comunismo te va a quitar, te va a robar a los niños, o sea, todas las barbaridades y todas las groserías y manipulaciones que se puedan concebir y más, están en esas campañas cuando evidentemente con el caso de Brasil y el caso de Lula, un gobierno, una figura política claramente con una mayoría de pueblo va a ganar las elecciones, todas las encuestas que Lula iba a ganar a las elecciones, pues ya viene la campaña, la campaña miserable, el ataque y entonces hay gente humilde que le dice te van a quitar porque la patria todo eso lo pasó con el pueblo de Cuba y se repite en otros pueblos, cada uno se observa de los estos movimientos políticos que han ocurrido en estos años han accedido a la presidencia personas de izquierda progresista siempre hay una campaña una campaña para demonizar a esa figura o a ese partido o a ese gobierno y la gente y también está ahí la preparación de las condiciones para el golpe de estado bien golpe de estado parlamentario judicial o que es la nueva estrategia ahora pero está ahí el tema del sistema el comunismo el comunismo que no llegó a establecerse en ningún país ni siquiera la Unión Soviética ellos asusan y meten ese miedo el comunismo te va a quitar el comunismo es lo peor es hambre miseria y necesidad ellos que están la mayoría en la miseria pues se creen eso muchos de ellos un tweet de nuestro amigo Iroel Sánchez sobre Ana Belén Montes militares y ciudadanos estadounidenses lejos de condenarla deberían agradecer a esta mujer que evitó una guerra de Estados Unidos contra Cuba viendo como salió Estados Unidos de Vietnam Irak o Afganistán le habrá hecho daño a ese país o más bien lo ayudó bueno esta persona recordemos Ana Belén Montes ha cumplido 21 años de prisión le quedan 5 años de libertad condicional es una persona que que pasó información a Cuba sobre los planes de agresión militar de Estados Unidos desde el Pentágono ella desde una posición de la agencia de inteligencia de la defensa de Estados Unidos que lo hizo por motivos éticos sin embargo bueno pues en los medios de comunicación leemos que fue una que fue una prácticamente una asesina que provocó muertes bueno toda una serie de una novela negra alrededor de esta persona que tal como expresó en el juicio que después fue condenada a más de 21 años de cárcel bueno pues expresó que lo hizo por motivos éticos y precisamente porque está absolutamente en contra de que desde los Estados Unidos se trata de imponer un sistema político a otro país bueno hay que hablar de una de una figura realmente extraordinaria una mujer que como bien dice por razones éticas también por conciencia y por asqueada ese asqueo de ver lo que se cocinaba ahí en digamos una de las neuronas importantes del imperio contra Cuba sencillamente hizo desde el punto de vista ético y humano lo que su conciencia le dictó o sea darle información a Cuba sobre los planes guerreristas de los Estados Unidos contra una isla del Caribe hermana de la isla y el país que la vio nacer Puerto Rico esta yo no sé tú hablaste antes de bueno esa mentalidad neocolonialista que existe desgraciadamente existen no pocas personas y gente que tienen incluso poder poder político poder económico esta esta persona hay que elevarla a los digamos a los altares de la de la decencia de la de la coherencia del humanismo porque efectivamente su acción evitó una guerra de impredecibles consecuencias para Cuba también para los Estados Unidos y extensivamente para el mapa geopolítico de América Latina y el Caribe ella dice que no quiere entrevista quiere llevar una vida tranquila sus cosas no quiere estar en ningún tipo de movimiento ella cumplió con su conciencia con lo que ella entendió que tenía que cumplir y que que la dejen tranquila pero indudablemente es una valerosa mujer que prestó un extraordinario servicio a la causa del pueblo cubano y sobre todo a la independencia y la soberanía del país cuando salió de prisión eso sí en un comunicado condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba analizamos un reportaje o bueno un artículo de opinión mitad reportaje también en el diario catalán la vanguardia que realmente es para analizarlo se titula trasfondo de guerra civil en Cuba han pasado ya año y tanto desde los sucesos de julio de 2021 en Cuba de las protestas aquellas en el pico de la pandemia con una crisis de desabastecimiento todavía peor que la de ahora con muchísimos apagones la gente cansadísima hubo protestas en el país quizá inéditas al menos parcialmente bueno pues todavía están tratando de explotar aquello de sacándole punta de sacarle punta al lapicero y tratando sobre todo de que se repita eso es lo que quieren bueno ¿quién firma este artículo reportaje? Elizabeth Burgos ¿y quién es Elizabeth Burgos? Elizabeth Burgos venezolana socióloga y antropóloga es bueno pareja de Regis Debré aquel individuo que dicen muchos dicen que fue el que delató al Che Guevara en Bolivia hay versiones diferentes tanto Regis Debré como Elizabeth Burgos desde hace muchos años desde hace varias décadas por no decir 30 o 40 años están absolutamente en contra del socialismo de las posturas de izquierda tienen una posición de derecha absolutamente clara son antisocialistas y anticomunistas pero tienen por ejemplo es el caso de Elizabeth Burgos tienen páginas completas en la prensa de referencia en la vanguardia en este caso una persona que no ha visitado Cuba nunca o por lo menos desde hace varias décadas pero que se atreve a contarnos qué es lo que ocurre en Cuba es que supuestamente nos dice bueno pues hay un trasfondo de guerra civil hay una tensa calma ¿quién le informará a esta persona Elizabeth Burgos para contar a los lectores y lectoras de la vanguardia sobre lo que ocurre en Cuba? una persona que no ha estado en Cuba bueno es que se suman son gente que se suman desde el odio desde la frustración también a las campañas mediáticas a la guerra mediática contra Cuba entonces hablan de lo que no existe esta señora lo que muestra y no le da vergüenza a mí me llama la atención que sin conocer nada como bien no va a Cuba si fue hace muchos años esta Cuba ahora está en otra etapa es otra época otro tiempo pero el bloqueo es el mismo y se ponen a hablar claro tienen determinada influencia porque bueno este Regis Hebrez es una persona que tuvo su momento digamos en la historia tuvo su momento en la historia y entonces a partir de ahí y ahora sumada a esta campaña a esta guerra pues lanzan también sus datos su aporte entre comillas su aporte para que lo tengan en cuenta digamos para tener una presencia en los medios para salir del ostracismo en fin mienten son personas que mienten y se suman a esta a esta campaña a esta guerra mediática impulsada por la política genocida de los centros de poder del imperialismo norteamericano contra Cuba quieren tener un protagonismo o salir del ostracismo que se hablen de ellos y sencillamente engañan y además manipulan y además mienten mienten y mienten sobre la realidad cubana y sobre las esencias y el corazón el alma del pueblo cubano ignoran eso ignora el corazón y el alma del pueblo cubano en favor de su lucha por su el desarrollo del país por el avance de la revolución sabe lo que significa significa que soberanía independencia y libertad eso es lo que la revolución cubana eso es lo que es el socialismo cubano vamos a acabar con un tema yo creo que es muy esperanzador pero por supuesto como toda luz de esperanza en el caso de Cuba pues hay una campaña contra ello es el caso de la cooperación cubana en este caso en Honduras con un gobierno progresista de izquierda que una de las primeras medidas o de las primeras líneas estratégicas que han trazado en su política social es llegar a acuerdos de cooperación con Cuba en materia de educación izquierda unida no el partido político español sino una cuenta de tweet cubana dice ¿sabías que Honduras tomará como ejemplo el sistema educativo de Cuba para implementar como política de refundación educativa? La nación considera este avance social como el mejor del mundo el mejor del mundo el sistema educativo de Cuba se supone sin embargo leemos en el diario Las Américas y en otros diarios que el partido hondureño es decir la derecha hondureña denuncia la injerencia ideológica de Cuba bueno hay un sinfín de notas de noticias de la prensa hondureña diciendo que Cuba bueno primero que la oposición de derecha ya está pidiendo los contratos con Cuba cuánto le van a pagar a los asesores cubanos porque ya hay ciento creo que son ciento ochenta asesores y asesoras de educación tanto en alfabetización como en programas más generales de educación y ya están tratando de crear su campañita como lo han hecho con los médicos y cooperantes de Cuba en el mundo bueno veremos en qué depara todo esto indudablemente aquí lo que se lo que se muestra es que Cuba está dispuesta a la cooperación con todos los países de América Latina que tiene muchísimo que aportar y que hay gobiernos que tienen la valentía de llegar a esos acuerdos porque saben que tienen que pasar por el calvario mediático y de de agresión política por parte de las derechas y las oligarquías de sus países bueno lo que es una cosa que tenemos que también resaltar y es evidente ¿no? se trata de demonizar Cuba por lo que representa por el sistema político económico social que no hemos dado la mayoría de los cubanos del pueblo cubano y todo no hay nada en esta prensa nada que sirva o sea que que hable verdad no se habla verdad el desarrollo científico técnico del país un país que ha sido capaz de producir sus propias vacunas para combatir una pandemia tan tremenda como la de COVID-19 no se habla eso no se resalta ¿por qué? porque quieren seguir con esa matriz de opinión de que es un estado fallido que el comunismo ha fracasado que el comunismo no sirve ¿para qué? para mantener ese imperialismo y los clacallos que le siguen estamos hablando también de países de la Unión Europea gobiernos de países de la Unión Europea mantener políticas de injerencia hegemónica sobre los países y los pueblos vamos a decir del sur se trata de eso se trata de poder económico del control de los recursos naturales se trata de la apropiación de los de los recursos y también incluso de la vida de las personas condicionar la vida de las personas crear reflejos condicionados donde hay gente que no sabe nada de política y condenan el comunismo pero si tú no sabes lo que es el comunismo pero es lo que es la campaña va dirigida en esa dirección sencillamente para el imperialismo y occidente y sus lacayos mantener la hegemonía y también el reparto aunque no sea el reparto geopolítico del mundo entonces aquí lo que vemos es que este gobierno un gobierno progresista que quiere mejorar el sistema educativo del país del pueblo y ve en Cuba un ejemplo en esa área ve un ejemplo sin embargo y dice bueno esto tenemos que aplicarlo aquí porque hay que ver la situación que existe educativa etcétera vamos a aplicarlo y es el mejor lo dice así bueno y esos objetos de campaña de agresiones de ataque la derecha de América Latina y el Caribe en este caso estamos hablando de Honduras pero la derecha de América Latina las derechas de América Latina y el Caribe están subordinadas a las políticas del imperialismo norteamericano están unidas hay una 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 sintonía muy grande con todo lo que se haga en Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe son derechas que representan las oligarquías y el poder económico de esos países entonces aquí estamos hablando es reconocimiento de una cosa el sistema educativo cubano dice es el mejor del mundo es muy bueno y quiere aplicarlo en su país punto bueno ya eso no porque una de las cuestiones en uno de los aspectos en lo que se basa ese poder es de dominación es en la ignorancia de la mayoría de los pueblos un pueblo ignorante pues fácilmente manejable fácilmente manipulable y entran y establecen su modelo que es un modelo que responde a esos intereses de quien de los oligopolios de los monopolios y en todas en todas las áreas para mantener su dominio y mantenerla porque hay más una brecha cada vez más brecha entre los ricos los países ricos los países pobres para llegar a un desarrollo y un desarrollo armónico en la sociedad pues hay que hacer algo es lo que está haciendo esta presidencia de Honduras bueno pues vamos a despedirnos aquí y vamos a despedirnos con un vídeo que nos ha parecido muy interesante tomado de twitter que habla sobre esta cooperación y sobre qué es lo que va a hacer Honduras con digamos con la referencia educativa de Cuba porque yo no sé si será el mejor sistema del mundo desde luego es un sistema que si no hubiera bloqueo en Cuba si hubiera el doble o el triple de recursos digamos mostraría realmente todas sus potencialidades y todos sus resultados ahora dentro de lo que se puede hacer en Cuba con muy pocos recursos y con todos los problemas infinitos problemas económicos causados entre otras cosas y fundamentalmente por las sanciones bueno pues consigue importantes resultados y ahí están los indicadores avalados por el sistema de Naciones Unidas bueno pues nos despedimos aquí con este vídeo que nos ha parecido muy interesante y les saludamos nos vemos aquí en el batazo en el próximo programa hasta el próximo programa la refundación avanza una mejor educación para todos y todas tienes que saber por qué esto es tan importante para el país la Secretaría de Planificación Estratégica Educación y Cultura firmaron un convenio con el Ministerio de Educación de Cuba para la refundación del sistema educativo el convenio estipula que Cuba enviará a 10 profesionales en educación para que junto a las autoridades del gobierno se elabore un nuevo diseño curricular que cambie por completo el modelo educativo de esta manera nuestro sistema educativo será universal inclusivo participativo laico y científico justo como debe de ser y no como el que se está aplicando el sistema prioriza cuatro aspectos en la enseñanza la alfabetización el acceso universal a la educación la importancia que tienen los profesores y la educación enfocada en el cambio social Honduras tomará como ejemplo este sistema que es de los mejores en el mundo y convertirá el sistema excluyente en inclusivo y comenzaremos a elevar el nivel cultural de la población profundizando en valores como la solidaridad y la cooperación tomando como punto de partida el pensamiento del general Francisco Morazán y así iremos eliminando la discriminación social a través de la educación y seremos iguales el sistema escolar cubano transmite sus saberes y logros hacia unos 43 países y Honduras ahora será parte de ellos sigue las redes oficiales del gobierno y la SPE para conocer más logros del gobierno de la presidenta Xiomara sí cumple moriré de cara al sol y la SPE 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 y la SPE